grabar bien familia buenos días buenas tardes buenas noches depende de la hora que termine este vídeo y hoy estamos haciendo algo diferente estamos regalando un paquete no sé si te acuerdas pero tuvimos una oferta o tenemos una oferta porque a la hora de grabar este vídeo todavía la oferta está en pie de todas las personas que compren 10 paquetes nosotros les regalamos uno y decidimos grabar este vídeo hacerlo en vivo la grabación de cómo se hace la transacción de comprarle un paquete a alguien de tu equipo y teniendo la persona del otro lado para que pueda confirmar que el paquete va a llegar vamos a dar la bienvenida a lian lian hernández lo tenemos aquí buenos días buenas noches lian porque para ti es buenas noches buenas noches coño bien lian oye aquí vamos a hacer una grabación en vivo estamos haciendo grabación no lo tenemos en vivo pero lo que vamos a hacer exactamente es comprar un paquete para ti porque ya estés a 10 eres un emprendedor que más adelante vamos a hacer una entrevista bien profunda lian hoy lo único que vamos a hacer es demostrar cómo es que se compra un paquete para alguien de tu equipo sólo recuerda el nombre de él porque más adelante lo vas a tener en una entrevista vamos a hacerlo bien sencillo déjame ver si puedo compartir mi pantalla un momentico déjame buscar mi pantalla aquí como bien sabes ya estando dentro del backoffice porque supuestamente ya estás dentro de nuestro equipo sabes lo que es el backoffice tienes que primero darte cuenta de que tengas crédito para poder grabar para poder comprar ese paquete vamos a fijarnos primero que tengas el crédito aquí tenemos 0.0286 lo copiamos como siempre hemos hecho lo ponemos aquí en otra ventana y le decimos 0.0286 btc que son los bitcoins tu euro e ur que son las siglas de euro aquí nos da que tenemos 100.62 euros es decir que podemos comprar un paquete para él y un paquete para nosotros sin ningún problema vamos a ver cómo hacemos la compra del paquete para él vamos aquí a shop vamos a hacer que vamos a rezar porque la internet nos ayude a que se mueva rápido aquí tenemos aquí con con su niña aquí se dan cuenta que el padre de familia igual que tú igual que yo que está haciendo estos negocios desde su casa pero no vamos a hablar de lean hoy hoy nada más que vas a ver la transacción como te dije anteriormente vamos a tener una entrevista un poquito más profunda sobre él así que vamos a concentrarnos en lo que está pasando aquí en nuestra página cerramos las notificaciones y le damos a purchase si lo tienes en español puedes ponerlo en español debe decir aquí compras dice que lo vas a es más mira vamos a hacerlo de una forma diferente vamos a hacerlo con una recompra vamos a hacer una recompra y ponerlo para alguien que está dentro de otro equipo después hacemos los de comprar algo vamos a hacerlo en una recompra iba a hacerlo de una manera y decidí hacerlo de otra así que no quiero crear confusión ya que tenemos aquí alian de la línea a ver a ver nos está ayudando si vamos a comprar estamos haciendo una prueba con este software donde podemos insertar las personas de afuera en el mismo software y hacer la grabación junto con ellos también podemos insertar vídeos vamos a ver aquí está la compra y esto es lo que quería hacer vamos a comprar un paquete que el precio es de 0.0146 para quien lo vamos a comprar para un partner el partner tienes que saber el ID de tu partner y aquí te va a decir cuando pongas el ID el nombre de esa persona el 234 85 840 le dices encontrar y te va a decir que es lian hernández lian tu ves la pantalla todavía no entonces lian confirma que el sistema no se confunde aquí tiene el nombre de él tan solo poniendo el número del partner ID tienes el nombre de la persona entonces le dice que vas a comprar un paquete dos paquetes, tres paquetes lo que quieras comprar para esa persona en este caso vamos a comprar un paquete porque fue el regalo que le vamos a hacer nosotros a todas las personas que llegaron a comprar 10 paquetes o más es decir por cada 10 paquetes le regalamos uno si compras 20 paquetes te regalamos dos si compras 30 te regalamos tres y así consecutivamente te pones aquí el checkmark donde dice que has leído y aceptado las condiciones y le dices purchase es bien sencillo aquí te dice que tu paquete ha sido comprado que por favor confirme los siguientes detalles el número de él que es 123485840 ese es el número que tenemos aquí lian hernández el nombre de él le dices que sí esperamos unos segundos que el sistema se actualice entonces me llega una notificación al teléfono déjame ver que es lo que dice esta notificación aquí te dice que ha sido aprobado vamos a ver que es lo que dice la notificación del teléfono ok también te llega la comisión porque esa persona como tiene un paquete más tú vas a tener también la comisión de ese paquete vamos a esperar que termine de actualizarse llegó el paquete completo aquí deben salir los paquetes que están rodando aquí los que están expirados y aquí los comprado a tus partners todos estos paquetes son los que nosotros hemos comprado y aquí debe salir el paquete que acabamos de comprar ahora mismo vamos a ver cómo salga y entonces en unos segundos mirenlo aquí déjame cerrar esta notificación aquí se dice el paquete la fecha que ha sido aprobado que ha sido comprado con tus ganancias hay dos formas de hacerlo como empezamos al principio íbamos a hacerlo con una wallet con una cartera de BTC pero decidí hacerlo con las ganancias para que vieras cómo tú puedes hacerlo también de las dos formas son iguales la única diferencia es que tienes que seleccionar una compra de un paquete para un partner para alguien de tu equipo entonces aquí te dice a quién se lo compraste y cuánto fue que le compraste un BTC entonces tenemos a Lian en la otra línea Lian, ¿tú crees que puedas confirmar en tu back office? si ya debes tener 11 paquetes me dieron una notificación por correo ¿qué decía notificación? es la primera vez que estamos haciendo por eso estamos haciendo preguntas de cada notificación que llega para saber exactamente qué es lo que debemos esperar bueno como nos hemos dado cuenta parece que Lian tiene problemas con la conexión deja ver si se puede comunicar con nosotros directamente de nuevo vamos a mandarle un mensajito vamos a ver si lo cogemos por aquí por el teléfono se cae de nuevo dale, entra de nuevo no, no, está bien entra de nuevo no, parece que se desconecta se sobrecarga la línea entra por el mismo link bueno familia aquí estamos viendo los challenge tecnológicos pero vamos a conectar a Lian de nuevo a nuestra llamada ya está ya está entonces en breve tendremos a Lian de nuevo en nuestra línea ya sabemos que para la entrevista con Lian tenemos que ponerle un cable a su conexión vamos a ver ahí está entonces tenemos a Lian de vuelta nos desconectamos por el messenger y tenemos que ponerle vuelta bueno Lian nos quedamos en que estabas chequeando a ver si tenías tu paquete número 11 que fue un paquete que te regalamos ahí voy a entrar para entrar el USI Tech voy a entrar para mi dashboard ok y fuerza la actualización estoy usando por el teléfono que es más rápido pues el teléfono se demora más en ver la actualización aunque sea más rápido bueno mientras Lian se conecta de nuevo porque parece que está teniendo problemas con su conexión vamos a ver si nosotros podemos hacer una compra en vivo de de uno de los de los paquetes que nos queda vamos a forzar nuestro back office vamos a ver exactamente cuánto es en la cantidad que nos queda aquí y tenemos a Lian de vuelta entonces Lian te llegó el paquete eso voy a mirar ahora espérate que tengo que acercarme al router porque lo entendé mi vecina ya tranquilo no te preocupes para eso hacemos los trabajos desde casa desde nuestra familia así mismo desde la sala la casa esa es la ventaja de los negocios online que lo puedes hacer con libertad geográfica literalmente literalmente ok te digo ahora déjame entrar de nuevo ok listo déjame ir viendo cuánto fue que nos quedó aquí para hacer la compra de otro paquete más aquí en lo que Lian va confirmando que tiene el paquete número 11 ok tenemos 54 euros aquí lo puedes ver la cantidad que nos quedó después de hacer la compra de Lian nos quedó para 54 euros así que vamos a hacer una recompra de un paquete para nosotros me hace señal cuando tenga la confirmación entonces vamos a forzar una auto recompra cuenta para que es aquí aquí no aquí no estás viendo la pantalla aquí estás viendo la pantalla tenemos 50 paquetes aquí y vamos a llevarlo a 51 con la recompra de estas ganancias vamos a forzar un auto una auto recompra la forzamos aquí y debe subir a 51 paquetes y lo estamos haciendo un vivo porque nos encanta la transparencia para que tú veas cómo puedes hacerlo tú también ser parte de nuestro equipo de hispanos imparables puedes entrar como ha hecho Lian como inversionista a Lian le gusta ser inversionista en su momento está pensando hacerlo como multinivel pero hasta el momento ha entrado como inversionista la compra ha sido un éxito déjame ver si puedo entrar de nuevo parece que ha llevado mucho tiempo sin a ver si entramos vamos a ver el código de confirmación que te llega al teléfono el código de google es único así que no importa que veas ese número dime Lian te digo todavía estoy le di un refresh está refrescando ok déjame saber ahora entonces en lo que Lian refresca nosotros estamos haciendo login a nuestra cuenta me voy a mandar la notificación de que sí pero a veces parece que que te llevo un correo sí me voy a mandar una notificación sí ahí la tengo 11 tenía 10 ahora tengo 11 acaba de Lian confirmar que tiene su paquete número 11 y bueno si no te acuerdas desde el principio el paquete número 11 de Lian fue un regalo de nosotros ¿por qué? porque él hizo una invención de 10 paquetes tú también puedes hacerlo es por todo el mes de septiembre todavía te quedan algunos días algunos días ¿cuántos te quedan? un solo día vamos a ver si podemos extenderlo o no depende de la aceptación que tenga este tipo de ofertas como puedes ver hubo otras personas que lo hicieron pero no tuvimos la oportunidad de grabarlo al Lian lo acabamos de hacer en vivo hicimos la la transferencia en vivo estoy haciendo la actualización de mi back office para que veas cómo compramos con las ganancias el paquete número 51 se está demorando un poquitito porque la internet está un poco gestionada tengo Lian por un lado grabación y entrando a la website así que tengo varias ventanas abiertas al mismo tiempo y bueno podemos hacer un compromiso a ver lo que más nos gusta a nosotros es enseñarte a ti que tú también puedes hacerlo por eso hemos decidido hacer una entrevista a varias personas que están dentro del equipo entre ellas está Lian que Lian ¿cuándo fue que tú entraste ayer o antien? ¿cuándo? dos días hace dos días el miércoles el miércoles ¿no? sí, sí hace dos o tres días Lian está dentro de nuestro equipo y entró con los ojos puestos donde tenía que ponerlo bien enfocado él no tiene experiencia con criptomonedas pero gracias a la educación que tenemos dentro de Hispanos Imparables tenía una breve idea que eran las criptomonedas sabía qué es lo que tenía que hacer con la ayuda de uno de nosotros que en este caso fui yo lo fui guiando a la hora de abrir la cuenta en Coinbase que es la cartera de moneda después hacer las transferencias para comprar los paquetes y en menos de dos días tenía los diez paquetes comprados él aprendió cómo hacerlo a conectar su tarjeta de crédito a conectar su tarjeta su cuenta de banco varias opciones que tenía tú también puedes aprenderlo pero ¿dónde? dentro de Hispanos Imparables vamos a enseñarte la el back office de el mío me parece que la recompra no se llegó a hacer porque todavía veo el crédito ahí así que si no se llegó a hacer vamos a hacerla de nuevo vamos a hacerla de nuevo aquí y es una lástima que esté tan congestionada la internet porque podríamos hacerlo un poquitico más rápido en lo que se cae esa página déjame enseñarte qué es lo que tú puedes ir haciendo por si no tienes ningún conocimiento sobre el tema de las criptomonedas hay una página que hemos creado para ti que se llama Hispanos Imparables donde te enseña qué cosas son las criptomonedas de dónde salieron cómo tú puedes adquirirlas aquí debajo hay una sección donde con seis videos te explica con diferentes personas cómo es que surgió la criptomoneda su historia y cómo tú puedes tomar ventaja te explica cómo los países están en contra de las criptomonedas porque están tomando todo lo que son los bancos y los gobiernos están en contra de eso aquí te lo explico en todos los videos porque no te lo voy a explicar ahora ve aquí a Hispanos Imparables educación en el nivel número uno y ahí puedes encontrar toda la información regresemos a USA 51 paquete se acuerdan que estaba 50 antes ahora tenemos 51 y nos quedó un crédito de 0.07 deja ver cuánto fue que nos quedó esto debe ser centavos esto debe ser centavos vamos a ponerlo en USD son dos y pico en euros la compañía trabaja en euros 2.46 eso fue lo que quedó después de haber hecho con las ganancias una compra para Lian que fue regalo de nosotros por los 10 paquetes y una compra para nosotros donde nos llegamos al paquete número 51 no sé Lian si quieras agregar algo más a este entrenamiento que hemos hecho el día de hoy de todos modos a Lian lo vamos a tener posiblemente el domingo es el domingo Lian que vamos a hacer la entrevista contigo seguro ya está el domingo entonces estén sintonizados vamos a ver si lo hacemos en vivo una entrevista con Lian que es una persona que entró como invencionista tú puedes entrar como invencionista puedes entrar como multinivel pero queremos saber exactamente qué fue lo que impulsó a Lian no ahora en su momento el domingo a Lian a tomar acción en el día de miércoles así hace dos días con el tema de las criptomonedas Lian a qué hora puede ser el domingo para que nuestra audiencia tenga una idea más o menos por la mañana o por la tarde en la mañana sobre las 11 en la mañana sobre las 11 entonces estén sintonizados en la mañana sobre las 11 del domingo vamos a estar haciendo una grabación con Lian una entrevista sobre qué fue lo que impulsó a Lian a tomar acción sobre el tema de las criptomonedas se despide de ustedes Salvador Mateo y del otro lado de la cámara está Lian Lian qué Hernández tú sabes por qué te digo por qué porque yo tengo otro amigo que se llama Fernández y los tengo cruzados a ti el apellido con Hernández y Fernández así que nos despedimos amigos míos nos vemos el próximo domingo con Lian Hernández su entrevista de qué fue lo que impulsó hacer negocios con las criptomonedas chao chao con las criptomonedas